Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB porque traigo noticias muy interesantes Así que comenzamos con la primera noticia y es de Mitch Moreland porque ya tiene equipo para la temporada 2021 Y es que Mitch Moreland llegó a un acuerdo para la temporada 2021 con el equipo de los atléticos de Oakland Moreland que viene, bueno, la temporada anterior estuvo jugando con dos equipos, el equipo de los Boston Red Sox Y después de eso lo intercambiaron a San Diego Padres en donde no le fue tan bien En Boston pues era un buen jugador y todo, pero Boston quería conseguir algo a cambio de él Porque iba a ser agente libre, además de que los Red Sox ya tenían a su primera base que es Bobby Dalbeck Entonces le querían dar juego a Bobby Dalbeck Moreland batió para 265 con 10 para la calle la temporada anterior Y va a tener que suplir al gran jugador Chris Davis que lo terminaron mandando al equipo de los Rangers de Texans Y pasamos a la siguiente noticia Y es el equipo de los Mets de Nueva York porque el equipo de los Mets firmaron a un abridor para la siguiente temporada Y se trata de Taiwan Walker porque el equipo de los Mets llegaron a un acuerdo con el abridor por 2 años y 20 millones de dólares Walker ganará 10 millones de dólares en el 2021, 7 millones de dólares en el 2022 Y tiene una cláusula de salida en el 2023 de 3 millones de dólares Walker estuvo con dos equipos la temporada anterior, el equipo de los Marineros de Seattle Y después de eso lo intercambiaron a los Toronto Blue Jays en donde tuvo una efectividad de 2.70 con 50 ponches 19 boletos en 53.1 innings en el 2020 con los Mariners y el equipo de los Blue Jays Tú dime en los comentarios si es una buena firma para el equipo de los Mets Yo creo que sí, no es como Trevor Bauer pero va a ayudar bastante Y pasamos a la siguiente noticia y es del mexicano Oliver Pérez porque el equipo de los Cleveland Indians Traen de regreso a un relevista de 39 años donde le dieron un contrato de ligas menores Que tendrá una invitación para el campo de entrenamiento o sea el Spring Training del equipo de los Indians En donde buscará ganarse un lugar para subir al primer equipo Y es que Oliver Pérez ha pasado las últimas 3 temporadas con el equipo de los Indians En donde le ha ido muy bien, ha aparecido en 139 partidos Pérez, la temporada anterior, la 2020, tuvo una marca de una victoria Una derrota con una efectividad de 2.0 en 21 juegos la temporada pasada Les voy a decir los números de Oliver Pérez en toda su vida Que son 73 victorias, 92 derrotas Y tiene una efectividad de 4.35 en 18 temporadas con varios equipos Entonces creo que es una gran firma para el equipo de los Indians Traer a Oliver Pérez Bueno, tiene que ganarse el lugar y todo Pero si logra subir creo que volverá a tener un buen año Porque todavía le queda por lo menos una o dos temporadas a un gran nivel Y pasamos a la siguiente noticia Y es de Trevon Rosenthal Porque por fin Trevon Rosenthal tiene un equipo Y se trata del equipo de los Atléticos de Oakland Y es que Trevon Rosenthal se había tardado en firmar Porque estaba buscando un contrato de 4 temporadas Al final ningún equipo le quiso ofrecer 4 temporadas Obviamente Rosenthal quería ese contrato porque había tenido una buena temporada Entonces dijo Es mi momento para lograr un contrato bien pagado y largo con algún equipo Ningún equipo le ofreció 4 temporadas Dijo que tenía varias ofertas Pero el equipo de los Atléticos de Oakland Lo firmaron por un año y 11 millones de dólares Y dirán ¿Por qué Rosenthal aceptó al equipo de los Atléticos de Oakland? Número 1 Porque el equipo de los Atléticos de Oakland Le dieron muchísimo dinero O sea fue el equipo que más le ofreció dinero Y número 2 Le dieron la oportunidad O le van a dar la oportunidad De ser el cerrador del equipo Lo cual a Rosenthal le gustó Y dijo Ah pues me voy a los Atléticos Porque voy a poder ganar mucho dinero Y voy a poder ser el cerrador del equipo Ya que perdieron a Liam Hendricks Que se fue a los White Sox Entonces pues necesitaban a alguien que cubriera esa posición Rosenthal tuvo una marca de una victoria 0 derrotas 11 salvamentos Una efectividad de 1.90 En 23 apariciones Estuvo con dos equipos la temporada anterior Los Reales de Kansas City Y el equipo de San Diego Padres En donde brilló de una manera espectacular Y por eso consiguió esos 11 millones para esta temporada Así que pasamos a la última noticia Para cerrar el video Y es el equipo de los Red Sox Porque Boston ha puesto en la lista de 60 días A su pitcher A su ass Chris Sale Y es que dirán ¿Por qué lo han puesto en la lista de lesionados de 60 días? Número 1 Porque Chris Sale se está trazando en su recuperación Se lesionó del cuello Y ahorita están tratando el cuello Número 2 Porque todavía tienen que esperar a que Chris Sale Este listo Y es por eso que Boston Ha reclamado a un lanzador derecho De los Wavers Del equipo de los Tigres de Detroit Se trata de John Scraver Que sacaron a Sale De la lista de 40 Bueno, del roster de 40 Para meter a este lanzador Que Pues no le ha ido nada bien Tiene 27 años Ha lanzado 28 entradas Y dos tercios Con el equipo de los Detroit Tigers En dos temporadas Tiene una efectividad de 6.28 Pero el equipo de Boston Son optimistas Y como piensan Que este lanzador brilló En la AAA En donde tuvo una era de 1.99 Pues piensan que se va a convertir En un buen lanzador La verdad yo no sé Hay que ver cómo le va De todas maneras Cuando Chris Sale esté listo Le vas a tener que abrir un hueco Sí o sí Porque es un lanzador Que le estás pagando Y es mucho mejor lanzador Que varios que tienen ahí Boston Entonces Ahorita por el momento Chris Sale se va Del roster de 40 De los Red Sox Se sigue rehabilitando Y Boston adquiere a este lanzador Para ver Si puede convertirse En ese lanzador Que fue en la AAA Así que bueno ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto